Tienes eso, una inclinación, porque te gusta. Luego tienes que trabajar mucho y leer mucho y escribir mucho para llegar a alcanzar una voz que tú consideres propia. Siempre tenemos voces de lo que hemos ido leyendo, pero consigues tener un estilo propio. Los reconocimientos son importantes, porque te hacen que adquieras más seguridad en ti mismo y que vayas confiando en lo que haces y te ayudan a seguir adelante. A mí me gusta escribir poesía desde la cotidianidad, profundizar en nuestra vida y en la vida que nos rodea, no la propia, sino la de todos, con las palabras de todos los días, porque no hay palabras previamente poéticas. Las palabras se hacen poéticas en el poema. El poema es una manera de buscarle otro sentido a las palabras, buscarle los sentidos que tienen ocultos. Incluso los poemas te hablan como entre líneas. A nosotros al nacer nos dan un nombre, pero ese nombre tiene que coger un sentido que se lo tienes que ir dando tú con el tiempo. A mí la poesía para eso me ha ayudado bastante, para ser quien creo que soy. Supongo que claro que seguiré escribiendo, pero eso lo dejo al futuro.